Y ahora si, este es tu grupo, me nombran El amor que me diste tú, donde ha quedado, tal vez ya se murió O el fuego se apagó, el que había entre tú y yo El amor que me diste tú, donde ha quedado, tal vez en otro corazón Corre junto y se marchó, yo no encuentro la razón Este amor que te ahogó entre los dos, con el tiempo se murió Por descuidar la pasión entre los dos, nos quedamos sin amor, sin ese gran amor Este amor que te ahogó entre los dos, con el tiempo se murió Por descuidar la pasión entre los dos Nos quedamos sin amor, sin ese gran amor El amor se murió Música El amor que me diste tú, donde ha quedado, tal vez ya se murió O el fuego se apagó, el que había entre tú y yo El amor que me diste tú, donde ha quedado, tal vez en otro corazón Busco refugio y se marchó, yo no encuentro la razón Este amor que te ahogó entre los dos, con el tiempo se murió Por descuidar la pasión entre los dos, nos quedamos sin amor, sin ese gran amor El amor que me diste tú, donde ha quedado, tal vez en otro corazón El amor que me diste tú, donde ha quedado, tal vez en otro corazón El amor que me diste tú, donde ha quedado, tal vez en otro corazón